¡Suscríbete al canal! Y los investigadores son los alumnos Machaca Tugno Roger, Meneses Araujo Jesús Enrique, Manzana Rupay Juan Carlos, Medina Palomino Cristian Daniel, Parco Felices Kelvin, Quispe Carrera Carlos Daniel, Velázquez Medina Ángel Labrán. El tema de investigación es el título Técnicas de rehabilitación de pavimentos de concreto utilizando sobre capas de refuerzo rígido. Como primer expositor y como primer tema tenemos el capítulo 1 del compañero Parco Felices Kelvin. Prosiguiendo con la exposición, como primer capítulo tenemos el planteamiento del problema. Ya mi compañero mencionó a los integrantes y voy a proseguir a mostrar qué cosas vamos a presentar en este capítulo. En el planteamiento del problema tenemos la descripción del problema a nivel mundial, país, regional, delimitación del problema, justificación e importancia, formulación del problema, limitaciones de la investigación, por último objetivos. Como primer subcapítulo expondré en la descripción del problema. Bien, como sabemos en Ayacucho y en todo el Perú es común que una vez construidos los pavimentos de concreto o de otro tipo sean olvidados y abandonados a su destino. Se puede observar que en el centro de la ciudad que las estructuras están completamente rotas sin que las autoridades tomen medidas. Si las autoridades realizan reparaciones, lo hacen de manera inadecuada o, en el peor de los casos, dejan los trabajos inconclusos, lo que agrava el deterioro de la zona debido al tránsito de vehículos y las lluvias que provocan. El bombeo de la subbase. Como principales problemas que afectan a los pavimentos en nuestra ciudad, tenemos a las lluvias. La lluvia que ocurre en enero, febrero y marzo, que es común en nuestra ciudad durante el verano, provoca graves daños en la estructura del pavimento, como Por ejemplo, bombeo de la subbase con la consecuente pérdida de soporte de la losa, lo que origina la rotura de esta. Siguiente, otro aspecto importante a tener en cuenta es la colmatación del sistema de agua y desagüe producto de estas lluvias. Al colapsar las tuberías, las pistas sufren mucho debido a que el sistema de alcantarillado pasa por debajo de ellas y cuando se rompen, el agua se infiltra por la base y a consecuencia de esto, las pistas provocan el debilitamiento de estas y por consiguiente su hundimiento y fisuración. Finalmente, con las lluvias aparecen en la ciudad las famosas cuencas ciegas, que es el esposamiento de agua en una zona con bajo nivel topográfico, que origina que la estructura del pavimento se encuentra totalmente sumergida en agua, lo cual trae como consecuencia una drástica disminución de la resistencia del suelo. Como siguiente problema, tenemos el control de calidad de los materiales. Según un análisis de los diversos tipos de degradaciones que se han encontrado, se ha descubierto que en la mayoría de los casos, las fallas son causadas por materiales de baja calidad, concreto mal dosificado, mortero excesivo, agregados con granulometría incorrecta, un porcentaje elevado de elementos redondeados y de mayor diámetro que el requerido por las especificaciones, subases erosionables, una distribución inadecuada de juntas, sellos de baja calidad y en general un deficiente procedimiento constructivo. El siguiente problema es el inadecuado plan de mantenimiento. En Ayacucho, como en todo el Perú, no existe un plan de mantenimiento de vías, lo que se evidencia al caminar por la ciudad y observar daños que no se reparan, sino que se permite que el pavimento se deteriora aún más. La falta de presupuesto que permita a las autoridades municipales tomar las medidas preventivas o correctivas más apropiadas agrava este problema. Como siguiente problema, tenemos la descripción de las fallas más frecuentes en los pavimentos de concreto en Ayacucho. Durante nuestra exploración por las calles de Huamanga, las fallas que más observamos son orientamientos, descascaramientos y astillamientos, asentamientos, parches deteriorados y desintegración. Como siguiente subcapítulo, tenemos la delimitación del problema. Primero, delimitaremos nuestro problema espacial, temporal y por la temática y unidad de análisis. Primero, polespacial o geográfica. El área de estudio y enfoque para este proyecto de rehabilitación es la ciudad de Ayacucho, Perú. Se considerarán las carreteras y vías urbanas dentro de los límites de la ciudad de Ayacucho como el área de intervención para aplicar la técnica de sobrecapas de concreto asfáltico en pavimentos rígidos. Temporal El proyecto de rehabilitación de pavimentos rígidos utilizados sobrecapas de concreto asfáltico se llevará a cabo en un periodo de un semestre académico. Temática y unidad de análisis El tema Rehabilitación de pavimentos rígidos utilizados sobrecapas de concreto asfáltico Y la unidad de análisis son las carreteras y vías urbanas en Ayacucho, Perú. El objetivo del proyecto será mejorar la infraestructura vial en Ayacucho mediante la explicación de las sobrecapas de concreto asfáltico en los pavimentos rígidos existentes. La unidad de análisis se mantendrá enfocada en todas las carreteras y vías urbanas dentro de la ciudad. Como siguiente subcapítulo tenemos Justificación e importancia Justificación e importancia Dentro de justificación e importancia tenemos la conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor práctico. Abarquemos primero la conveniencia El estado actual de las vías vehiculares que comprende el pavimento de la provincia de Bomanga los cuales se encuentran en un estado de deterioro presentan calzadas de pavimentos rígidos altamente deficientes sobre todo aquellos con mayor carga vehicular Relevancia social Esta investigación pretende establecer conceptos eficientes para justificar la rehabilitación de pavimentos de concreto a través de sobrecapas de refuerzos rígidos en la ciudad de Bomanga el cual se adecue acorde a las necesidades y las solicitaciones dependiendo la zona donde se requiera ejecutar la rehabilitación de una obra vial Implicaciones prácticas Esta investigación ayudará a tener una mejor alternativa de rehabilitación de los pavimentos rígidos en nuestra ciudad mejorando significativamente sus propiedades iniciales por ende la vida útil de éste Y el valor práctico se justifica teóricamente porque busca dar a conocer el proceso ejecutivo de la rehabilitación a través de sobrecapas de refuerzos lo cual servirá como un antecedente de mucha importancia para otras futuras investigaciones que pretendan mejorar los procesos de rehabilitación a través del mismo u otros métodos Como siguiente subcapítulo tenemos a la formulación del problema Tendremos el problema general y el problema específico El problema general ¿De qué manera beneficia la sobrecapa de refuerzos al pavimento de concreto existente en los aspectos de serviciabilidad característica funcional y estructuralmente? Y en los problemas específicos tenemos El uso del sobrecapa de refuerzo mejora la comodidad y seguridad que percibe el usuario al transitar en el pavimento La inspección superficial como medio de inspección del deterioro de pavimentos que afecta al usuario toma en consideración la capacidad estructural Y por último El uso de la evaluación estructural permite determinar la capacidad efectiva del pavimento existente Todos estos problemas lo abordaremos más en los siguientes capítulos Como siguiente subcapítulo tenemos las limitaciones de las investigaciones Toda investigación tiene su limitación En este caso, nosotros Nuestras limitaciones, por ejemplo, son los alcances geográficos y temporales La investigación actual se centra en la ciudad de Ayacucho por lo que los resultados y las sugerencias pueden verse afectados por las circunstancias y características únicas de la ciudad Las conclusiones y los resultados pueden no ser directamente extrapolados a otras áreas geográficas Por ejemplo, nuestra investigación no puede realizarse en otra ciudad ya que el clima o el suelo es distinto Entonces, lo que implica que cualquier modificación o actualización posterior puede afectar la validez de los hallazgos Limitaciones de la muestra La investigación se basa en un pequeño número de casos en la ciudad de Ayacucho de aplicación de sobrecapas de refuerzo en pavimentos de concreto Esto puede significar que los resultados no son totalmente representativos de todos los posibles escenarios Las condiciones del pavimento, el tráfico, la calidad de los materiales y otros factores pueden variar entre casos estudiados y otros proyectos de rehabilitación similares Las limitaciones metodológicas Aunque el método recomendado por el ASHO 93 sea utilizado para el diseño del refuerzo estructural es importante tener en cuenta que existen otras metodologías y técnicas disponibles Los resultados y las sugerencias pueden verse afectados por la elección de un método específico Es posible que otras metodologías proporcionen estimaciones diferentes de las necesidades de refuerzo y por lo tanto los resultados pueden variar Y como último limitación tenemos los factores externos no considerados A pesar de que sean considerados numerosos factores y consideraciones relevantes para el diseño de sobrecapas de refuerzo Es importante señalar que pueden existir otros factores externos que esta investigación no ha investigado Estos factores pueden incluir cambios de las políticas gubernamentales, fluctuaciones económicas y avances tecnológicos entre otros, que podrían tener un impacto en la implementación y efectividad de las sobrecapas de refuerzo de pavimentos de concreto Y como último subcapítulo tenemos a los objetivos Objetivos generales y los objetivos específicos El objetivo general Realizar el análisis y evaluación de las técnicas del uso de sobrecapas de refuerzo para mejorar las cualidades estructurales, funcionales y de servicio del pavimento de concreto existente Objetivos específicos Analizar las ventajas y desventajas que nos brindan las sobrecapas de refuerzo y realizar la comparación en base a sus propiedades iniciales como la seguridad y conveniencia del público usuario Determinar la evaluación funcional que nos permita realizar la inspección superficial para analizar los deterioros que afectan al usuario Y por último evaluar el comportamiento estructural para determinar la capacidad efectiva del pavimento existente Bien, pasaré a mi siguiente compañero para que exponga el siguiente capítulo Muchas gracias Continuando con la exposición Voy a proceder con lo que son las bases teóricas Tenemos los antecedentes Son necesarios el buen servicio de un pavimento que es su capacidad para proporcionar a los usuarios comodidad, seguridad y economía Y también es necesaria la recuperación del nivel de servicio de un pavimento en uso Por medio de obras de rehabilitación se hacen necesarias las actividades requeridas para la rehabilitación de las estructuras de pavimento Se van haciendo más importantes en magnitud y costa Como antecedentes tenemos en el ámbito internacional el diseño y rehabilitación de la estructura de pavimento de un tramo de la vía terciaria Coelho a la vereda de Ayano de la Virgen localizada en el municipio de Coelho, departamento de Tolima Como segundo antecedente internacional tenemos la rehabilitación de pavimentos rígidos mediante la utilización de sobrecapas de concreto de cemento Portland del tramo del kilómetro 5 al kilómetro 7 Y tenemos el otro en Ecuador que es la metodología para rehabilitación de pavimentos mediante las sobrecapas de refuerzo utilizando el AASHTO 93 En el ámbito nacional tenemos la rehabilitación y mejoramiento de carretera Cajamarca-Celendín Balsas, tramo al kilómetro 26 al kilómetro 52 que se ha realizado en la región de Cajamarca el año 2011 al 2014 Tenemos como segundo ámbito nacional la ejecución del proyecto Reparación de pavimentos y vereda en calles de colindantes del mercado modelo y el anexo del mercado modelo del distrito de Piura Provincia de Piura, departamento de Piura En el ámbito regional tenemos las políticas de provías nacional que se realizó la rehabilitación de la carretera Bancai a Acucho en el cual se ejecutó bajo la denominación de mejoramiento y rehabilitación de la carretera de Acucho a Bancai que es del tramo 154 al kilómetro 210 que es el tramo 4 En las bases teóricas vamos a ver que de acuerdo al manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos en la sección de suelos y pavimentos los pavimentos de concreto reciben la denominación de rígidos debido a sus componentes que están presentes tenemos como tipos de pavimento pavimento de concreto simple conjuntas pavimento de concreto reforzado conjuntas y los pavimentos de concreto continuamente reforzados elementos que conforman un pavimento rígido tenemos la subrasante que constituye la base natural adecuada condicionada y compactada sobre la cual se va a edificar un pavimento tenemos la subbase que es la capa de su base es una parte esencial de la estructura del pavimento rígido que se encuentra ubicada entre la subrasante que es el suelo natural o preparado y la loza rígida del pavimento esta capa está compuesta por uno o más materiales granulares o estabilizados que son compactados para brindar un apoyo adicional y prevenir el fenómeno de bombeo de suelos de granos finos la loza la loza es de concreto de cemento Portland ese factor mínimo de cemento debe terminarse en base a ensayos de laboratorio y por experiencias previas de resistencia y durabilidad tenemos las características que debe reunir un pavimento tiene que ser resistente a la acción de cargas impuestas por el tránsito la resistencia a los agentes de interperismo es esencial para asegurar la vida útil y su buen desempeño en lo que son las infraestructuras viales y en caso generales a las estructuras expuestas a condiciones climáticas y ambientales que es también a lo que está sujeto en cada momento lo que son las estructuras viales la regularidad superficial del diseño transversal longitudinal necesariamente debe permitir a los usuarios una adecuada comodidad en función de las longitudes de onda de las deformaciones y de la velocidad de circulación también debe presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje las funciones de las capas de un pavimento rígido debe impedir la acción de bombeo en las juntas grietas y extremos del pavimento cumplir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme estable y permanente del pavimento tiene que ayudar a controlar los cambios volumétricos de la subrasante y disminuir al mínimo la acción superficial de tales cambios volumétricos sobre el pavimento las fallas en los pavimentos rígidos son vamos a ver acá tenemos 6, 8 fallas comenzamos con el levantamiento de losa el levantamiento de losa es un fenómeno muy común y tiene lugar en las juntas o fisuras de un pavimento de hormigón cuando está sometido a la temperatura infiltración de material incomprensible dentro de las juntas y fisuras tenemos las fisuras de esquina una fisura de esquina hace referencia a aquella que cruza tanto la junta transversal como el borde de la calzada en un pavimento de hormigón no nos referimos a los bordes sino a las esquinas esta se va a extender verticalmente a lo largo del espesor completo de dicha losa la fisuración en D se refiere a una serie de fisuras cercanas entre sí que adoptan una forma similar a medias lunas y emergen en la superficie del pavimento estas fisuras se encuentran dispuestas en proximidad paralela a las juntas transversales su formación suele estar relacionada con el ciclo de congelamiento y descongelamiento de los elementos saturados presentes en el hormigón los desplazamientos verticales diferenciales ocurren en concordancia con las fisuras y juntas su origen está vinculado a la pérdida de soporte en una de las losas que resulta en un descenso en relación a la otra esta pérdida de soporte proviene del bombeo y arrastre de partículas finas que migran en la zona inferior de una losa en relación con la adyacente tenemos también otra falla que es el daño en el sellado de juntas que es provocado por los materiales incomprensibles a agua y o dentro de las juntas como la extrusión de sellante en las juntas sellante de baja calidad oxidación o endurecimiento del sellante tenemos la pérdida de adherencia entre el sellante y los bordes del reservorio ausencia de sellante fisuración del sellante que es una falla cohesiva la fisura longitudinal las fisuras longitudinales tienden a desarrollarse en una orientación paralela a la línea central del pavimento los factores o causas que van a generar esto se encuentran en la construcción incorrecta de las juntas longitudinales así como el desplazamiento de la subrasante que se causa por suelos expansivos o por el incremento del volumen debido a los cambios de temperatura o congelamiento el bombeo de finas se origina debido al movimiento vertical de las losas en juntas y fisuras bajo cargas pesadas cuando hay presencia de agua bajo el soporte la acción de las llantas también provoca la expulsión de materiales y agua a través de estas juntas y fisuras el punzonamiento es una de las fallas más significativas que puede ocurrir en pavimentos de hormigón con armadura continua este tipo de falla ocurre cuando una sección de losa de hormigón está localizada entre dos fisuras de contracción que se encuentran en proximidad inmediata una de la otra las juntas hablemos un poco sobre las juntas que genera lo que es el bombeo de finos cuando es una falla y también vamos a hablar un poco de las juntas de construcción las juntas de construcción su propósito principal es dirigir de manera organizada la ubicación de las grietas que se forman en el pavimento debido a la contracción ocasionada por el secado y variaciones de temperatura del concreto esas juntas las juntas han sido implementadas con el fin de mitigar las tensiones resultantes de la curvatura y deformación de las losas en algunas situaciones específicas se pueden utilizar pasadores en las juntas de construcción para facilitar la transferencia de cargas esto se da principalmente a lo que es las cargas que va a estar sobre la losa y el cambio de temperatura tenemos juntas de expansión o de aislación las juntas de aislación se aplican con el propósito de separar pavimentos que se cruzan entre sí con el fin de reducir las fuerzas de compresión en estos puntos cuando se expanden debido al incremento de temperatura también se explican para aislar estructuras ya existentes a ver las características estructurales no en este caso el drenaje drenaje es el procedimiento por el cual se elimina el agua que infiltra desde la superficie o proviene de filtraciones subterráneas utilizando métodos naturales o creados por el ser humano este proceso conocido como drenaje desempeña el papel fundamental en la planificación de pavimento ya que asegura que el agua no se acumula en exceso en el suelo o las rocas en el que es un drenaje adecuado hay que implementar sistemas de drenaje eficientes para canalizar el agua lejos del pavimento y evitar su acumulación buen diseño de la estructura diseñar el pavimento con consideraciones adecuadas para el drenaje y resistencia al agua a la erosión el agua erosiona demasiado en lo que es la losa del pavimento rige mantenimiento constante se debe realizar inspecciones y mantenimiento regularmente para detectar y abordar problemas de drenaje o acumulación de agua a tiempo debido a que es imposible prevenir por completo la entrada de agua de la estructura al pavimento resulta esencial llevar a cabo la construcción de un sistema de sub drenaje que permita la pronta eliminación de la humedad en la actualidad se están empleando diversas subases no altamente permeables y drenajes laterales con el propósito de evacuar el agua de manera eficaz y rápida el impacto del drenaje en el comportamiento del pavimento ha sido abordado en el método Ashton 93 que es con lo que estamos trabajando en este tema de investigación mediante la introducción de coeficiente de drenaje este coeficiente considera el drenaje en términos de su influencia en las propiedades de las capas que componen el pavimento así como las implicaciones para su capacidad estructural vamos a ver el comportamiento y evaluación del pavimento del concreto el propósito de escribir tanto el funcionamiento funcional como estructural del pavimento del concreto radica en la necesidad de comprender que los datos relacionados con la condición de pavimento tienen un impacto diferenciado en su calidad esto especialmente relevante desde la perspectiva del usuario ya que proporciona una comprensión clara al momento de evaluar la efectividad de la carretera y determinar el enfoque más adecuado para su rehabilitación además abordaremos de manera concisa los factores principales que inciden en el comportamiento del pavimento ahí tenemos la loza, lo que es el tráfico, los materiales, el clima, la estructura la respuesta frente al tráfico y al clima, el daño acumulado y las fallas que se van generando en el pavimento rígido comportamiento del pavimento del concreto el comportamiento funcional del pavimento concreto está intrínsecamente vinculado a su capacidad para proporcionar a los usuarios una superficie segura y cómoda de tránsito en el sentido de la regularidad o rugosidad superficial emerge como característica principal la rugosidad tiene que ser ni tan lisa ni tan áspero hay que tener para el comportamiento funcional tener en cuenta textura, adecuada fricción, trazado adecuado, las fisuras la regularidad o rugosidad superficial es la cualidad que más notablemente percibe el usuario dado a que influye en la calidad de rodadura esta característica guarda relación con los efectos que derivan de las vibraciones como niveles de deterioro, probabilidad de ocasionar daños a la carga transportada el desgaste de vehículos y el consumo energético todos esos son factores que se va a abordar en los cálculos posteriores en lo que viene concernientemente a la comodidad este se encuentra principalmente influenciado para el vehículo y el perfil longitudinal de la carretera respecto al comportamiento estructural del pavimento del concreto la característica fundamental reside en la manera en la que las cargas se transmiten a través de juntas o fisuras como resultado el método más común para evaluar la capacidad estructural de un pavimento de concreto implica medir la deflexión o el desplazamiento vertical a lo largo de juntas y bordes de pavimento así mismo depende de la textura, de la adecuada fricción, del trazado y de las fisuras diagnóstico del estado del pavimento todas las labores destinadas al mantenimiento son labores que se destinan a preservar la infraestructura en su estado actual y mantenerla en su nivel actual por lo general estas acciones se centran en tareas como parcheo de baches aplicación de riegos de sellado empleo de lechadas asfálticas cuidado de los bordes de la carretera y limpieza de caos en lo que es rehabilitación los trabajos de rehabilitación de pavimento se clasifican en función de su objetivo que son estructurales y superficiales los trabajos estructurales tienen como propósito aumentar de manera considerable la capacidad estructural del pavimento acerca de las cargas del tráfico al que está sometido ajustando a las exigencias del tráfico previsto por otro lado los trabajos superficiales tienen como finalidad conservar o mejorar características funcionales del pavimento como seguridad y comodidad los trabajos de rehabilitación estructural cuando son planificados y ejecutados de manera adecuada abordarán de manera integral ambas formas de rehabilitación tenemos refuerzos rígidos que van a ser con concreto de cemento porla como material de refuerzo ahí podemos ver lo que es el cemento porla es el principal componente del refuerzo rígido sin el no seriamaría rígido porque es el que brinda la capacidad de fraguar y la rigidez en unión funcional con lo que es el material agregado en todo ello vamos a tener el refuerzo adherido al pavimento existente y tenemos un refuerzo no adherido al pavimento existente el refuerzo adherido al pavimento existente trabaja con un desempeño adecuado ya que este está unido integralmente con la losa ya existente que tiene la falla pero trabaja con esa losa en lo que es el refuerzo no adherido al pavimento existente se coloca una capa de agregado y va a trabajar de manera independiente o no totalmente dependiente de lo que es la losa ya existente eso sería, muchas gracias, damos pase a continuación continuando con la exposición voy a hablar acerca de la base teórica que corresponde a las principales consideraciones para el diseño de una sobrecapa de refuerzo en este tema se hablará sobre cómo se diseña refuerzos para reparar pavimentos en concreto que ha sufrido daños estructurales se usará como guía la norma ASTON-93 que es un conjunto de reglas estándares para el diseño de carreteras que se amplían en Estados Unidos el objetivo es determinar cuánto esfuerzo, o sea cuántas capas adicionales se necesita para que el pavimento recupere su capacidad de soportar cargas como el tráfico de vehículos para entender esto se explicarán diferentes formas de calcular el refuerzo se considerará con el tiempo y el uso los pavimentos se desgastan y pierden resistencia los métodos de diseño se enfocan en hacer que el pavimento sea fuerte otra vez para un periodo de uso más largo se mostrarán ejemplos concretos para entender mejor cómo hacer estos cálculos también se usarán ejemplos prácticos para mostrar cómo funcionan en la vida real para hacer estos diseños se utilizarán un programa computacional llamado WinPass 12 que iba a diseñar las capas de refuerzo que se hacen por último se explorarán los detalles a considerar antes de poner el refuerzo especialmente en lo que se respecta a la construcción estos pasos son muy importantes para asegurar de que el refuerzo se aplique de manera correcta sobre el pavimento ya existente logrando así una mejora exitosa conceptos generales acerca de la sobrecapa de refuerzo una sobrecapa de refuerzo trata de una técnica utilizada en pavimentos desgastados con el propósito de restaurar la capacidad estructural que ha disminuido debido al uso de un largo del tiempo y en algunos casos incluso aumentar la capacidad original del diseño la medida de que el pavimento soporta cargas del tráfico su capacidad de resistencia inicial denominada P1 que es esta de acá va disminuyendo gradualmente hasta llegar a un punto mínimo que es P2 en ese momento se hace necesario aplicar un refuerzo en el pavimento para asegurarnos de que la cantidad actual de cargas NP no cause daño al pavimento o sea que hace una fractura o una grieta lo que estaría representando por un número de cargas crítica que es N.15 además se observa una reducción en la capacidad estructural del pavimento ya que al momento de aplicar el refuerzo su capacidad ha disminuido de la capacidad original que es esta a una capacidad efectiva que es la de acá supongamos que requerimos una cierta capacidad estructural SSF que es la de acá para el tráfico futuro esperado la diferencia entre esta capacidad requerida y la capacidad efectiva después de aplicar el refuerzo debe ser proporcionada por la sobrecapa de refuerzo que es la S-Col como se demuestra en la figura aquí no, los sobrecapos de refuerzo ese enfoque de diseño se conoce como enfoque basado en la eficiencia estructural donde el cálculo de refuerzo se establece en función en la diferencia entre la capacidad estructural necesaria y la capacidad efectiva después de aplicar el refuerzo factores para el estudio de refuerzos en movimientos acá diseñar un refuerzo para un pavimento implica asegurar que sea lo suficientemente resistente para el tráfico y duradero frente a las condiciones ambientales esto debe hacerse sin incluir en costos de mantenimiento excesivos para el tipo de carretera en cuesta entonces aquí se debe considerar dos grupos de factores un factor interno y otro factor externo el factor interno es la condición del pavimento existente se evalúa el estado de la superficie en la que será reforzada estructurar el pavimento analizar la composición y el estado de cada capa del pavimento actual la capacidad resistente medir la resistencia del pavimento actual mediante deflicciones bajo carga material de refuerzo seleccionar el material adecuado para el refuerzo y los factores externos serían los recursos financieros disponer de fondos necesarios para llevar a cabo este proceso de refuerzo materiales y equipos asegurarse de contar con los materiales y equipos requeridos gestión del tráfico planificar cómo manejar el tráfico durante la construcción considerando posibles retrasos y costos para los usuarios desafíos constructivos abordar obstáculos como ruido, contaminación, instalaciones subterráneas altura libre bajo puentes y áreas adecentes a la carretera sistema de drenaje evaluar y mejorar si es necesario el sistema de drenaje existente en la carretera cargas futuras prever de cargas de tráfico en la carretera para enfrentarla en un futuro y el clima local considerar un clima y su impacto en el desempeño del refuerzo y el pavimento en general los estudios preliminares antes de calcular el grosor necesario para reforzar un pavimento en un proyecto de ingeniería civil es esencial dividir la carretera en tramos o segmentos esto se debe a que el deterioro del pavimento no ocurre de manera uniforme en toda la vía en la que se va a rehabilitar el deterioro puede variar en términos de aspecto superficial resistencia de las capas de pavimento y condiciones externas como el ancho de la verma y el drenaje entonces dividir la carretera en segmentos permite identificar áreas con características similares donde se puede aplicar un tratamiento específico esta subdivisión en tramos es crucial para calcular el grosor adecuado de la capa de refuerzo en cada situación evitando un diseño excesivo que aumentaría los costos del proyecto algunos de los criterios claves para dividir la carretera en segmentos son variaciones significativas en las cargas causadas por vehículos pesados que pueden deberse a intersecciones u otros actores cambios notables en las condiciones climáticas que afectan la temperatura y la humedad del pavimento y la base diferencias sustanciales en el tipo de suelo de la base del pavimento cambios importantes en la sección transversal de la carretera alteraciones significativas en el tipo o espesor del pavimento existente o cualquiera de sus capas variaciones en el estado actual del pavimento y en las condiciones del drenaje dividir la carretera en tramos homogéneos es especialmente útil en proyectos largos y cuando no es posible medir la deflexión, o sea la curvatura bajo el carácter en toda la extensión debido a las limitaciones del tiempo o también de los recursos esta división permite seleccionar secciones representativas de cada tramo que se espera que tenga un comportamiento diferente lo que optimiza la estrategia de refuerzo en el marco conceptual vamos a hablar del pavimento rígido que es una loza de concreto utilizada en carreteras, autopistas, calles urbanas y áreas industriales aunque transmite más vibraciones en los usuarios debido a su rigidez ofrece durabilidad y capacidad para soportar cargas pesadas las sobrecapas de refuerzo, esta técnica consiste en crear una nueva capa de concreto sobre un pavimento existente para fortalecerlo y extender su vida aguda es una solución más económica y más rápida que una reconstrucción completa de los pavimentos dañados el agregado son materiales de hondulares como arena, grava o piedra titurada los agregados son esenciales para la composición del concreto y deben cumplir con ciertas normas y requerimientos el cemento porla se utiliza en la construcción para ser hormigón y mortero ofrece resistencia y durabilidad lo que hace adecuado para diversas aplicaciones como edificios, puentes y carreteras el concreto es un material compuesto por cemento, agua, agregados finos y agregados gruesos es versátil, duradero y utiliza ampliamente en la industria de la construcción control de calidad es crucial para garantizar que el concreto cumpla con los estándares requeridos en todas las etapas de su producción y transporte y colocación deterioro superficial, se refiere al daño causado por el tráfico y condiciones ambientales en la capa de rodadura del pavimento exudación, ocurre cuando el agua migra hacia la superficie del concreto fresco debido a la diferencia de densidad entre sus componentes fisuras o grietas son comunes en los pavimentos debido a factores como el tráfico vehicular cambios de temperatura, asentamientos de suelo o problemas en el diseño o la construcción traguado son comunes en los pavimentos debido a factores como tráfico vehicular cambios de temperatura, asentamientos de suelo o problemas de diseño o construcción cargas de tráfico son las fuerzas que los vehículos ejercen sobre las carreteras y puentes y varían seguro en el tipo y peso del vehículo juntas son elementos importantes en los pavimentos para mantener las tensiones bajo el control y permiten la expansión y contracción del pavimento sin dañar su integridad bueno eso sería todo por parte de mi exposición voy a dar paso a mi compañero continuando con la exposición vamos a continuar con el método de investigación en este caso vamos a nuestro planteamiento del enfoque es que nosotros vamos a utilizar una investigación mixta en la cual vamos a empezar por un proceso sistemático del análisis relacionado a la investigación cualitativa viéndose este en la observación del tipo de fallas de los pavimentos lo cual va a estar y en este caso también vamos a considerar una investigación cuantitativa debido a que vamos a considerar datos numéricos como por ejemplo el estudio de tráfico los factores de diseño del pavimento rígido la capacidad de la transferencia de carga el grado de confiabilidad el nivel de especialidad requerido y de acuerdo a ello en este caso nosotros vamos a considerar la evaluación técnica económica que se va a realizar de acuerdo una estimación de costos para las propuestas planteadas y por ende en este caso nosotros hemos considerado que nuestro enfoque va a ser de un carácter mixto el alcance el alcance de nuestra investigación es que nosotros estamos considerando un tramo determinado que va a ser en este caso del girón libertad hasta la intersección del girón desde la intersección del girón callao con el girón libertad hasta la intersección con el girón FB banco ubicado en el distrito de Ayacucho provincia de Huamanga departamento de Ayacucho en la cual nosotros vamos a analizar la viabilidad de cada alternativa mediante la evaluación técnica económica y también en este caso vamos a realizar una breve descripción de los tipos de fallas más recurrentes que va a ocurrir dentro de los pavimentos rígidos el diseño de investigación en la presente investigación nosotros en este caso vamos a basarnos en un diseño no experimental enfocado en la recopilación análisis interpretación de la información existente para lo cual nosotros vamos a recurrir a la revisión documental al análisis de guías de diseño y al estudio de casos en Ayacucho que se ha presentado de las técnicas de la rehabilitación de pavimentos en la revisión documental en este caso nosotros vamos a recopilar investigaciones guías de diseño estudio de casos y otros recursos que en este caso que nos va a ayudar a realizar la rehabilitación del pavimento y también nos vamos a guiar de acuerdo a la normativa existente y nosotros nos vamos a guiar de acuerdo al instituto del asfalto y la ASTO y también en este caso vamos a considerar estudios de los proyectos ya realizados para guiarnos con los materiales utilizados las técnicas que han aplicado y los resultados obtenidos bueno en este caso la población y la muestra que nosotros habíamos considerado es que en la población de interés se va a ubicar en este caso en ese tramo del pavimento rehabilitar que se va a ubicar en la ciudad de Ayacucho y la muestra la muestra que vamos a emplear nosotros es uno es un muestreo no probabilístico intencional y el tamaño de muestra se va a determinar de manera flexible y va a depender de la disponibilidad que se va que se va a tener en la vía bueno en este caso continuando con la hipótesis la aplicación de como hipótesis general nosotros hemos considerado la aplicación de la sobre capa de refuerzos para la mejora de la capacidad estructural de manera que nos va a permitir la prolongación de la vida útil de los movimientos y como hipótesis específico hemos considerado la incorporación de sobre capa de refuerzos rígidos la cual nos va a permitir el aumento de la resistencia y reducir la propagación de las grietas bueno en este caso los factores de diseño que nosotros habíamos considerado para evaluar nuestra evaluar el tramo existente es que vamos a considerar el estudio de tráfico el domenaje el clima las características del suelo la capacidad de transferencia de carga el nivel de serviciabilidad deseado el nivel de confiabilidad que se va a considerar en el diseño en función a la importancia de la carretera y para efecto de diseño también en este caso tenemos que considerar la el periodo de la vida útil y de acuerdo en este caso a la ASTO la ecuación que nos va a permitir el diseño es la que se muestra en la pantalla donde se va a considerar factores como es el número de cargas el desvío estándar el espesor de la losa la pérdida de la serviciabilidad la serviciabilidad final el módulo de la ruptura del concreto el coeficiente de transferencia de carga el coeficiente de drenaje el módulo de elasticidad del concreto y la módulo de reacción de la suplazante las variables de diseño que nosotros estamos considerando es como primero como primera variable es el variable tiempo en la cual en este caso vamos a considerar dos variables el periodo de análisis y la vida útil del pavimento la vida útil en este caso se va a referir al tiempo que va a transcurrir en la puesta en operación del camino y el momento en el que el pavimento va a requerir rehabilitarse o sea el momento en el cual va a alcanzar el grado de serviciabilidad mínimo y el periodo de análisis se va a referir al tiempo en la cual va a ser conducido el análisis es decir el tiempo en la cual en este caso va a cubrir la estrategia de diseño para el caso en la cual nosotros no vamos a considerar que no va a no va a existir rehabilitaciones el periodo de análisis es igual al periodo de la vida útil pero si nosotros vamos a considerar una planificación por etapas es decir una estructura de pavimento que va a ser seguida una por varias en este varias operaciones de rehabilitación el periodo de análisis va a comprender varios periodos de vida útil en este caso y y para los distintos refuerzos que se va a considerar en el diseño razón por la cual en este caso se ha considerado tal como se muestra en la imagen los periodos de análisis recomendados que en la cual en este caso se va a depender de la clasificación de la vía y se va a establecer los periodos de lo del análisis de los años eso de acuerdo a la guía ashto otra variable va a ser el variable de tránsito en la cual en este caso el método de ashto por el método de ashto nosotros vamos a diseñar movimientos por el cual va a durar un determinado periodo de tiempo específico de acuerdo al número de cargas durante su vida útil y el tráfico en vehículos diferente peso y número de ejes que causa son algunos de los factores que van a determinar el daño mismo hacia el movimiento y en este caso se va a considerar para 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 este método se va a considerar los siguientes conceptos como es el factor equivalente de carga que por sus siglas en les van a ser lev en la cual va a determinar en este caso la conversión que se van a realizar los factores equivalentes que es va a que es igual al número de aplicaciones de sal y en este caso el otro factor va a ser el factor cambio que por sus siglas inglés va a ser en este caso tf y este en este caso también en este caso van a van de acuerdo al cálculo de sal se va a expresar en términos del de un deterioro producido por un vehículo en particular que va que va a determinar en este caso el daño producido hacia el eje de la vía luego en este caso como otros factores en la confiabilidad donde en este caso la confiabilidad nos va a determinar la probabilidad en que el pavimento se va a comportar satisfactoriamente durante su vida útil razón por la cual en este caso el pavimento puede definirse como un porcentaje de r y esto en este caso se va a representar por la siguiente fórmula en la cual en este caso uno de los factores que es el que es la variable nt que es el número de sal que va a ser de 80 kilonewton que en este caso que va a llevar al pavimento a su serviciabilidad final y el nt que también va a ser 80 kilonewton que está en este caso va a actuar sobre el pavimento de acuerdo superior de diseño la desviación estándar que se va a obtener en este caso la desviación estándar tanto para el pavimento rígido como el pavimento flexible como nuestra investigación nosotros estamos considerando solamente pavimento rígido este en este caso va a depender de la variación del pavimento que va a tener en este caso sin errores y con errores y para la selección del nivel de confiabilidad nosotros vamos a considerar dos aspectos importantes como es el grado de importancia de la carretera que va a depender del tipo de camino y la zona en la cual se va a ubicar ya sea la zona urbana o la zona rural y también en este caso el optimizar el espesor del pavimento en la cual en este caso nosotros esto más que nada por los costos ya que ya que en este caso la la losa tiene que absorber lo va a absorber en este caso mayormente las cargas y eso va a permitir en este caso disipar la disipar la energía que se va a aplicar luego en este caso otro factor que nosotros estamos considerando es la serviciabilidad que va a ser el medida del comportamiento funcional del pavimento en la cual en este caso la calificación va a ser por el psi y este esta calificación va a ser en este caso de acuerdo a la escala de valores de 0 a 5 el diseño estructural nosotros que vamos a considerar va a ser en este caso el índice de serviciabilidad inicial y el índice de serviciabilidad final en la cual en este caso la clasificación va a ser de acuerdo a en este caso la calificación que va a tener la vía ya sea autopistas colectoras vías colectoras las calles comerciales industriales y el índice de serviciabilidad final en este caso va a ocurrir cuando el pavimento ya cumplir ya ya va a incumplir con las expectativas de comunidad y seguridad para la cual ha sido diseñado ahora las propiedades de los materiales una de las propiedades es el módulo de reacción de la subrasante que este factor nos va a determinar cuánto se va a sentar la subrasante cuando se va a aplicar una un esfuerzo de compresión del costum tal como se muestra en la figura se va a determinar de acuerdo una fuerza que se que va a estar en pci y un determinado tiempo en la cual nosotros nos va a permitir determinar la pérdida del de debido al tráfico y en este caso el tiempo va a estar le dado por el periodo por el periodo de diseño y el módulo de rotura de concreto en la cual en este caso nos va a determinar el agrietamiento por fatiga del del pavimento que va a estar originado por las cargas repetitivas que va a ocurrir por los camiones y también en este caso se va a determinar mediante una resistencia a la tracción del concreto por flexión y también en este caso va a estar el módulo de elasticidad del concreto que nos va a indicar la rigidez y la capacidad que va a tener la distribución de las cargas que va a tener la losa del pavimento y como fórmula en este caso va a ser el 57000 raíz cuadrada de la fuerza de compresión donde el esfuerzo y la fuerza y el esfuerzo el esfuerzo y el módulo van a estar dados en pci ahora pasamos a las características estructurales el drenaje el drenaje que va a tener la vía en este caso un estudio en la cual va a verificar el proceso en la cual el agua va a infiltrar superficialmente subterráneamente y de acuerdo a la técnica ASTHO 93 se va a determinar un coeficiente de drenaje que va a tener efectos sobre el comportamiento de con el comportamiento del pavimento y la transferencia de carga esta en este caso va a determinar de acuerdo con la eficiencia de la losa del pavimento y se va a establecer rangos determinados para la transferencia de carga y por último en este caso es la pérdida de soporte que va a ser que nos va a determinar la pérdida potencial de soporte providente de elaboración de la subbase y esto nos va a permitir incluyendo en este caso movimientos diferenciales del suegro eso sería todo compañero en bueno pero siguiendo con la exposición les voy a dar una parte introductoria sobre el diseño y realización de pavimentos y lo que vendría lo que vino a hacer a cabo la parte que tomamos en consideración de los tramos que lo vamos a mencionar a continuación bueno como primer punto a la parte de la identificación del tramo que se consideró tomamos en parte lo que vendría a ser los puntos más críticos que vendría a ser de un tramo de la ciudad de aguamanga tal es el caso del girón libertad y tal es que empezamos desde el girón callado interceptado por libertad que se muestra en el tramo 3 así de la misma manera el hace un tramo el tramo 2 que se tomó en estudio fue el libertad con lo que vendría a ser la prolongación del girón san martín y hasta delimitar hasta la última parte que lo conservamos el tramo 1 que el girón libertad con lo que vendría a ser la calle nazarenos bueno hablando de la parte de la descripción del proyecto como ya lo habían citado el proyecto está situado en el girón libertad cuadro 1 vamos a analizar lo que vendría a ser cuadro 1 y 3 la estructura existente fue un pavimento de concreto simple a un inicio y esto data por datos históricos que un proyecto de lo que vendría a ser de lo que viene construcción de pistas y veredas lo que tiene lo que vendría a ser un refuerzo de concreto asfáltico en caliente nada más así como dándoles una poco una poca de trayectoria de lo que vendría a ser acá las personas que usualmente tienen sus puestos tiendas hacen lo que vendría a ser la construcción de reparaciones rehabilitación de este pavimento mediante el concreto asfáltico en caliente como se puede ver bueno yendo más un poco a la parte de datos del proyecto vamos a considerarlo para lo que vendría a ser la parte práctica que va a estar encargado por nuestro compañero el cual voy a citar que va a tener mi espesor de una pulga como un B o de 2 espesor de la base granulada que va a ser 20 centímetros espesor de la subgranulada 20 centímetros el CBR del 8 el espesor de la loza de concreto de 20 centímetros así de la misma manera el periodo de diseño que hemos estimado es de 20 años bueno lo que vendría a ser nosotros lo que nosotros hicimos una visita lo que vendría a ser a esta a esta calle de girar libertad en las cuadras 1 nosotros vamos a tener bloques no sé si puedes apreciar una figura de fracturas que reflejan transversalmente que con el patrón de agredeamiento van a poseer que el refuerzo no es lo suficientemente grueso además o sea también ahí se puede ver que cuando tú eliminas o se reduce este reflejo de fisuras e incitumente nosotros después de hacer un análisis visual como habido bien explicado también se hace un análisis esquemático así estructural y también de lo que vendría a ser según normativas que se tomen en consideración distintos diseños de tablas el cual va a abordar nuestro programa tratar bueno en cuanto a calidad de la mezcla vamos a tener un árido fino que que se va descalcarriendo o sea poco a poco con el tránsito de los vehículos el cual también se hace un análisis cesal por el diseño de ejes va a interferir o sea en lo que vendría a ser en el deterioro de este pavimento por último sea la armadura también vemos que en algunos periodos se separan de la superficie otros están adheridos así como otros no y que estos afectan a la calidad de la altura de la vía bueno considerando el tramo de las cuadras 2 y 3 vamos a tener que no hay comprensión de la mezcla en sí no de la asfáltica porque en serio lo que vendría a ser esto han sufrido daños así vamos a la parte de lo que yo les vendría a explicar sobre lo que vendría a ser la parte asfáltica en mi diseño de sobrecapas voy a tener mi servicio de inicio el servicio de mínimo que puede ser y todo esto se sustenta o sea gráficamente así como mi capacidad estructural y número de aplicaciones de carga porque estas variables que los he citado ahorita e interfieren y en en primer orden o sea lo que vendría a ser para el desarrollo de nuestro programa de la misma manera voy a tener que analizar lo que vendría a ser mi servicio de tránsito versus en la número de aplicación de cargas como puedo ver bueno teniendo en consideración ello voy a analizar primero o sea cuando yo vengo a hablar del pavimento y el tiempo y la capacidad estructural voy a hablar sobre mi durabilidad y la soportable acción del tráfico también en mi concepción de factores que afectan voy a tener los internos y los externos en resumen los internos voy me definen por el tipo de material a entrar en el refuerzo y lo que ahorita vendríamos será escamanizando todo esto vamos a aplicar lo que vendría hay tipos de refuerzos que son los adheridos no adheridos y lo que se va a tomar más en consideración son los no adheridos por su costo factores externos voy a tener por las cargas de tránsito futuras por el clima local bueno hablando de son los sobre capas nosotros lo que vamos a implementar es sobre capas de psp en pavimentos de asfalto que se puede considerar sobre capas de h&m en pavimentos de asfalto también o también lo que vendría a ser el h&m hay el psc en lo que viene a ser insisto en pavimentos de psc bueno hablando un poco más de pavimento de asfalto su espesor varía entre 25 milímetros y 200 milímetros lo que vendría a ser su vídeo puede ser de o sea lo que me consideran y lo que en mayoría lo que se hace es me ayuda este es de los primeros en orden de criterios que se tome en consideración para colocar él como refuerzo por su debidamente del espesor colocado también bueno como la cita les voy a explicar un poco más del pavimento de psc bueno ahí voy a aplicar lo que vendría a ser ahí geosintéticos membranos absorventes de esfuerzos así como capas de alivio de grietas y esto todo para retratar el reflejo prematuro de grietas y juntos y esto concibe a que es mejor el confort y las propiedades de fricción pues en la capacidad estructural del pavimento el gesto sintético está compuesto por ejemplo textil y geomallas bueno lo que vendría a ser en conceptos de flexibilidad cohesión elasticidad y susceptibilidad vamos a ver vamos a hablar sobre la membrana absorbente de esfuerzo sano ahí como podemos apreciar la imagen que sobre eso lo que vendría a ser o sea lo que ahorita está hablando es lo que vendría a ser una posible solución a lo a lo que en sí debería darse en las capas de alivio también de grietas no nosotros podríamos ser el empleo de geotextiles por prevención de refuerzos de fricción y así también para lo que vendría a ser de los dos estructuras vamos a tener dos técnicas tales de la tenea de fragmentación y la micro fragmentación esto es lo que vendría a ser la fragmentación o también y otros también lo llaman complementario del asiento casi como se llama y podemos verlo en la y de la micro fragmentación lo que vendría a ser bueno hablando de sobrecapas de peso c en pavimentos de asfalto que les digo sería evitar la reflexión de grietas bueno y tomando en consideración en lo que viene a ser mi concreto no adherido como les mencionaba es una alternativa atractiva donde donde la reconstrucción sea un asunto de presión pública ya sea por la transitabilidad porque es una vía donde que demanda mucho tránsito y cerrarlo un día sería como tener un día para río no como interés y el enfoque más se utiliza para el diseño de sobrecapa como mis compañeros lo mencionaba tomando en consideración la norma STONUS 93 y mejor estructuralmente el 10% nosotros lo aplicamos lo que nosotros lo que hemos tratado es más que todo en pavimentos rígidos y por ello si nosotros podemos visualizar sobrecapa de asfalto los enfoques son a partir del concepto de deficiencia también tomando en consideración de la deflexión del instituto y también del empírico que nos da la norma del instituto nacional de vías como siguiente un paso para nosotros determinar y así vamos a tener lo que vendría a ser el espesor de la capa determinar el espesor de la capa uno como ya les mencioné nos tenemos que basar en diseño de estos y como sus tablas de procesos como la misión y compañera anterior así como métodos para el diseño de la sobrecapa y también tenemos que basarnos en la parte final para lo que vendría a ser el diseño en general o mundial que se tiene el instituto del asfalto el diseño de las TOD nos toma como como referencias las variables de periodo de diseño número de carriles por sentido de tráfico sentido de tráfico índice de servicialidad como primer punto cuando yo quiero analizar el asfalto en si en este tramo voy a tener mi vida de proyecto que el otro estimé de 20 el número de ejes y para ello voy a calcular mi dimensionamiento SNEF lo que vendría a ser el cálculo estructural bueno estas son las tablas que yo les menciono sobre la base estabilizada sobre la base subgranular o concretas prácticas que se va a tomar en consideración y ahí están mis índices cuál es el coeficiente y es lo que se estima lo que va a venir en así así de la misma manera para determinar lo que les venía explicando sobre SNEF esto más me ayuda para el diseño de mi espesor de sobrecapa pues el diseño del instituto de asfalto como último procedimiento voy a tener el espesor efectivo y lo que vendría a ser de deflexiones que me ayudan o sea tanto tal es cual los instrumentos que lo utilizo el primero basado en deflexiones y la segunda es por el estudio más que todo de las capas según el estado en el que se encuentra bueno yendo a la parte de factores de dimensionamiento de una revisión estructural vamos a tener el tipo de pavimento existentes así como material es material usado los dos puntos son los dos puntos más importantes porque el estudio de deflexiones ya lo trata la normativa y o sea del material que se utiliza ya sea un pavimento antiguo mejorado esto depende de la análisis de comportamiento deflexiones más que todo se basa en el antes del refuerzo y esto y esto interfiere mucho en el programa ya sea por por el corte que va a sufrir el partimiento va a haber un coeficiente de corte así de resistencia que se ve introducir en el programa así como el análisis de tránsito que se tuvo y en la parte en negrita que se nota se toma en consideración el volumen promedio diario por análisis que se tuvo en una semana de en cinco horas pico máximo en cinco horas pico máximo tuvimos autos en dos mil doscientos camiones pico lo que vendría a ser 680 así como camiones c206 camiones 631 el bus de dos ejes lo que vendría a ser 722 310 y esto es todo lo que vendría a ser para el análisis de tránsito para el de sales lo que vendría a ser mediciones de flexiones ya se llama sobre el cálculo de la deflexión característica y más que todo se va acá agua abacus que se va a tomar en consideración o sea digamos que si nosotros queremos ser de una parte manual para el diseño del espesor también lo podemos ser mediante abacus así que haciendo el cálculo de factores y uno de ellos también puede ser el factor de la reflexión y acá como como muestro tiene tiene una reflexión admisible que es de 21 25 puntos 64 por lns menos 23.83 lo que vendría a ser para mi determinación del espesor que le digo o sea prácticamente manualmente y esto que vendría a ser el land y si yo tuviera que analizar la suprasante tendría que analizar en lo que vendría sería ampliamente lo que hablamos que ensayos de laboratorio para ver su resistencia haciendo pruebas de ensayo aplicando el pictómetro de sherry así como disponga de datos originales bueno tomando el análisis de factor de equivalencia voy a hablar sobre este cuadrito lo que vendría a ser en la parte del ítem a b y c de lo que vendría a ser la clasificación del 4 de material es lo que se toma en consideración en este lugar porque si no notamos en el 2 el cbr es mayor que 20 en el 13 el ip es menor que 10 el índice de y de la misma manera en el 1 se considera el ip menor que 10 y el ip mayor que 10 y nosotros solo nos ubicamos acá en el cuarto y lo que vendría a ser si lo que vamos a hacer podemos contener esa consideración de tener capas de rodura con bases estabilizadas o de la misma manera pavimentos de concreto con de cemento o así como bases estabilizadas con cemento y acá están mis técnicas establecidos por normas que se va a tomar en consideración en la parte del programa y lo que acá nos vendría a importar más que todo es mi índice o sea si hablo de capas de rotura 0507 y se tiene que estimar eso si hablo de técnicas de fracturas de fragmentación 0407 y rotura y asentamiento 0507 y como último o sea si hablo de mi procedimiento de el octavo está en el futuro entre 0 9 a 1 con base de mezcla asfalticadense caliente es lo que habitualmente hacen los usuarios del saca y para su reparación y bueno esto es el espesor lo que vendría a ser que es la diferencia de un pavimento de un pavimento nuevo con el espesor o sea de la del pavimento existente de ensayos in situ y la comprobación como le digo se toma para ti de parámetros de diseño de formación admisibles y la metodología es lo que y lo que venden lo que más que todo lo que hemos explicado y el enfoque que se vale es realizar esta deficiencia lo vamos a de las lo vamos a determinar por la fórmula y es un ejemplo que se puede tomar así en situ con todas las variables que hemos tomado en consideración de escasos confiabilidad desviación estándar índice de servicio inicial y final módulo de residencia y número estructural y aplicando todo esto manualmente o sea podemos lograr que a nivel de nivel de confianza como nosotros es nuestra carretera de de primer orden vamos a ir en zona urbana vamos a tomar 80 y 99 y esto analizando ya lo que vendría a ser los cuadros de confiabilidad y la desviación estándar como mi compañero mencionaba depende de índice de confiabilidad y así voy a estimar y a partir de índice de servicio inicial voy a tomar el manejo más que seguro y portable que se puede tomar que estaría en ese día de 5 a 4 pero lo que lo que más que todo lo que vamos a estimar de acuerdo al programa vamos a estimarlo de 4 a 3 o sea sea de 3 a 2 tal es el cual el índice de servicio final lo va a normar esta esta fórmula y lo que vendría a ser el número estructural que se calculó va a ser el 4.25 el SNIF 2.81 y lo que vendría a ser mi posible solución vendría vendría a ser la tenencia de solución de mi concreto asfáltico en caliente como les mencionaba mis datos van a ser de los espesores 9.4 pulgadas el CBR que se tumba es 8% aproximadamente 28% y mi resistencia como les mencionaba es de 3000 psi 210 kHz así como la resistencia a la composición de los 1.300 psi la fórmula así que se aplican la fórmula así voy a tener que es 548 lo que vendría es el módulo de rotura del hormigón y esto es lo que se inserta lo que en sí lo que se inserta el programa así como el módulo eléctrico del concreto que lo calculamos que sería el valor el valor de 3 millones 122 mil 18.5 psi así de la misma manera lo que vendría en mi drenaje relativo porque no hay problemas de bomba en ese lugar va a ser igual a estimado a 1 así como ajuste de juntas fisura igual a 1 por y por qué o sea por el color por las fisuras del esfuerzo que podemos que se han visto visualmente así la ajuste de durabilidad a 1 y ajuste por fatiga 0.97 y una confinidad del 95% por la zona urbana y una construcción de armatura con un servicio final 2.5 y esto todo se basa que vamos a tener un 2.7 pulgadas de refuerzo de un hormigón asfáltico y esto fue un primer procedimiento manual que se hizo pero se tuvo las correcciones al caso y las conexiones al caso y de parte de más que todo sistemático y con programas no va a ser lo va a detallar mi compañía eso sería todo en parte y gracias continuando con la exposición vamos a hacer referencia a lo que es un ejemplo aplicativo en donde la fórmula utilizada en este caso para poder determinar el espesor requerido de concreto de sobre capa de refuerzo es el espesor necesario para soportar el tránsito futuro que tú diseñas un espesor necesario pero ya anteriormente tienes una capa y ya esté una capa anterior o un pavimento anterior el cual se le bueno se le denomina espesor efectivo de la loza existente entonces cuando tú hayas la diferencia solamente ya estarías determinando el espesor requerido bueno en este caso el proceso sería primero en identificar la zona o el punto en el cual se va a realizar el diseño de la sobre capa de refuerzo y los parámetros que son necesarios ya expuestos por mis compañeros sería lo que es la rigidez total la confiabilidad la desviación estándar general el módulo de rotura la elasticidad el coeficiente de transferencia de carga el módulo de reacción de la subrasante el coeficiente de drenaje y la serviciabilidad inicial y tanto final bueno en este caso tenemos un ejemplo aplicativo como como vuelvo a mencionarlo en donde los datos o valores que hemos utilizado en este caso es que tenemos unas losas conjuntas de 7 pulgadas y el pavimento rígido presenta algunas fisuras de durabilidad y se encuentra parcialmente deteriorado en este caso bueno estamos utilizando también lo que es la rigidez para la rigidez estamos determinando un valor de 6 x 10 a la sexta y el módulo de reacción de las subrasantes de 200 psi por pulgada otro valor que tenemos en este caso como el refuerzo para rehabilitar la calle o autopista ubicada en la como como es en una zona urbana la confiabilidad es igual al 85 por ciento y con una desviación estándar de 0.35 para propósitos de diseño sería considerado una servicialidad inicial de 4.5 y 2.5 respectivamente inicial 4.5 y final 2.5 el módulo de rotura del concreto es de 700 psi y el módulo elástico es de 4 por 10 a la sexta psi el coeficiente de transferencia se le ha considerado igual a 3.2 y la sub base tiene características de drenaje pobre por ende se le ha considerado 0.8 las las fisuras serán reparadas el cual el valor es 1 y el pavimento representa las figuras las fisuras importantes como descascada miento y corresponde 0.9 el factor de durabilidad y de igual manera el factor de fatiga se le ha considerado 0.95 y bueno acá tenemos un resumen de todos los de todos los factores y en acá tenemos los valores ya calculados en el programa pero lo primero que se hace en este caso es introducir los valores de lo que es el concreto ya ya anteriormente elaborado bueno del pavimento ya existente en este caso en donde se le introduce todos los valores los parámetros en acá que están que podemos observar la confiabilidad el esfuerzo o el módulo de elasticidad la serviciabilidad inicial y final en donde este nosotros una vez que guardamos nos determina el espesor del concreto en donde sería 9.58 pulgadas y una vez una vez nosotros determinado el concreto el espesor del concreto procedemos a introducir los datos de lo que es los los valores o del pavimento ya existente en este caso el pavimento existente tiene 77 pulgadas en donde el factor de bueno por las juntas que tiene o consideramos un factor de 1 la durabilidad del factor de durabilidad se le considera 0.9 y el factor de fatiga 0.95 el cual ya hemos indicado en este anteriormente en donde en acá se le aplica lo que es la fórmula en donde se le tiene que restar al al espesor de diseño o al espesor proyectado menos el espesor existente del pavimento no y en donde en este este valor de 3.6 nos estaría indicando que es el espesor de la sobrecapa de refuerzo que nosotros tenemos que implementar ese es el proceso de más o menos cómo se hace el diseño de lo que es la sobrecapa de refuerzo y bueno vamos a ir ahora lo que es el proyecto la ubicación del proyecto está en el girón libertad exactamente en la intersección con el girón lima en este caso podemos observar lo que es la la bueno el punto de en donde vamos a diseñar la sobrecapa de refuerzo y acá tenemos los valores que hemos obtenido a partir de un expediente el cual con el cual se realizó este ya anteriormente trabajos de rehabilitación de este de esta de este girón en donde este el espesor de la luz es de 8 pulgadas con un cbr de 8% en donde se considera 280 este p6 por pulgada él es bueno también la resistencia compresión del concreto es de 210 y el coeficiente de transferencia de carga es 2 3.2 también tenemos en acá el módulo de rotura del concreto es de 548 psi el módulo de rotura de igual manera el módulo elástico que va a ser de 3 3 3 no 31 millones 220 mil no perdón es 3 millones 122 mil 18.5 psi también se considera lo que es el coeficiente de drenaje de 1 ya que en temporadas en temporadas de de lluvia y bueno este es es óptimo no tiene buen 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 drenaje el sistema ya que también tenemos el sistema de de alcantarillado no lo que es en la en esa en este en las en las avenidas transversales a al girón libertad el factor de ajuste bueno por de por las juntas y fisuras consideramos 1 y también el factor de durabilidad también se considera uno para lo que es el concreto que no presenta fisuras de durabilidad y el factor de fatiga consideramos 0.97 para porque hay pocas grietas transversales se considera el factor de confiabilidad de 95 por ciento por tratarse de una vía principal una vía arterial ubicada en una zona urbana y una desviación estándar del 0.35 por ciento y bueno es la servicialidad de inicial de 4.5 y la final de 2.5 también tratada por tratarse de una vía arterial o principal y acá tenemos un resumen de todos los valores que vamos a usar y en donde se introduce se requiere un espesor de 8.86 pulgadas con los valores que nosotros hemos establecido y en acá ya también tenemos bueno como dato tenemos a partir del expediente evaluado tenemos de 8 pulgadas ya de pavimento existente entonces nosotros estamos diseñando lo que es la sobre capa de refuerzo el cual nos está dando un valor de 2 pulgadas en este caso de aproximadamente 5 centímetros y bueno le daría en este caso el pase a mi compañero para que pueda realizar las conclusiones gracias continuando con la exposición llegamos a la última parte que son las conclusiones ahora este la primera conclusión a la que llegamos es el costo por metro metro cuadrado de refuerzo flexible es el 68 por ciento del costo por metro cuadrado del refuerzo rígido no lo que nos indica un costo inicial más bajo no para el refuerzo flexible cuando nos referimos al refuerzo flexible estamos hablando hablando de concreto asfáltico no que es una mezcla de agregados pétreos cemento asfáltico y fila no que es una sustancia diluyente no en una mezcla no para dar mayor firmeza y más que nada eso no también la resina epóxica representa el 45 por ciento del costo por metro cuadrado del refuerzo rígido no en las estimaciones de costos este lo que indica que tiene un impacto un impacto significativo en el presupuesto del mismo no la resina epóxica es un agente adherente no podemos ver en la imagen la sobre capa de refuerzo y acá está la losa de concreto existente no entre ellos dos debe haber este una interfase de adherencia no ahí se utiliza lo que es la resina hipóxica no la resina hipóxica es un líquido muy viscoso no transparente que se endurece por la adición de un catalizador no el cual provoca un el endurecimiento de la resina al cabo de unas horas no bueno sobre la superficie limpia y rugosa no eso se garantiza para una mejor adherencia también podemos concluir que el refuerzo rígido tiene un periodo de servicio más largo en comparación con el refuerzo flexible no porque puede soportar mayores repeticiones de carga todo eso lo vimos en la parte teórica no ahora este el refuerzo rígido cuesta más al principio que el refuerzo flexible no pero los costos de mantenimiento son casi nulos no en comparación al refuerzo flexible ahora este la técnica presentada en esta tesis se aplica a los pavimentos del girón libertad no aunque no se posee el equipo necesario para llevar a cabo las evaluaciones pertinentes estas pueden ser reemplazadas por equipos menos avanzados no como los que podemos encontrar no este uno de ellos es el rugosímetro que sirve más que nada para realizar evaluaciones superficiales no el rugosímetro se utiliza para determinar de forma rápida y precisa la textura de la superficie o la rugosidad de la superficie nos muestra la profundidad de rugosidad así como el valor medio de la rugosidad en micrómetros o en micras no también podemos encontrar otro instrumento no como el deflectómetro de viga beckenman beckenman este esto esto más que nada realiza evaluaciones estructurales no que están disponibles en el este está disponible en el ministerio de transporte y comunicaciones no ahora este cómo funciona no esta viga esta viga se pone entre los neumáticos del vehículo y en contacto con el pavimento y la medida de las deformaciones que realiza cuando el vehículo nos abra cuando el vehículo pasa sobre el área de ensayo no y ya podemos ver también acá algunas recomendaciones no para ya estar finalizado la exposición los pavimentos del concreto de de concreto rígido del girón libertad deben tener un sistema de drenaje no adecuado para evacuar rápidamente el agua cuando hay mucha precipitación no más que nada esto se da en las épocas de verano no ahí podemos ver no cómo debe estar conformado bueno este podemos ver este que esta opción permite un drenaje bastante aceptable ya que al tener un filtro grueso permite mejorar el tiempo de drenaje no menos de una hora evitando la saturación de la subbase y eliminando cualquier posibilidad de bombeo que pueda ocurrir mientras que el el filtro fino evita la erosión del material de la subrasante hacia el filtro también este el tránsito ese es un factor de diseño muy importante no y debemos darle una evaluación este ya esté en lo posible para él para el de este para el tráfico debemos este tomar intervalos cortos de 5 10 y 15 minutos no estas mediciones lo vamos a expandir no a un tráfico horario y a un tráfico medio diario anual para analizar las tasas de flujo máximo y las variaciones de flujo dentro de las horas punta y de los límites de capacidad en el flujo del tráfico no eso sería todo por mi parte muchas gracias por las cosas gracias por su atención y quedaría por finalizado la exposición un saludo